Una conversación abierta sobre la actualidad es La Linterna en RCR 750 AM. Vamos a comentar una noticia que es nada grata, pero bueno, una noticia que se puede mencionar. O sea, hoy se va a reunir una reunión virtual, una cosa que se fundó el año pasado, llamada el Grupo de Puebla. Esto lo fundó el promotor de esto, un político chileno de apellido Omimami, que forma parte de esa acuerdita. Para decirle ya, si se puede llamar. Para que se teque un idea el Grupo de Puebla, se va a reunir hoy por reunión virtual. Y ahí están Rafael Correa, Evo Morales, Lula, Pepe Mujica, Zapatero, Ernesto Samper. Bueno, ese es más o menos el grupito. Va a estar en esa reunión con... Usted sabe que posiblemente pueda estar allí o un funcionario o el canciller mexicano o el mismo López Obrador. Pero dudo lo de López Obrador porque inmediatamente de estos amuridos que tuvo con Donald Trump en Washington, pues no sería un poco... Bueno, me extrañaría que López Obrador, pero de luego México tiene más o menos... El gobierno de este señor tiene más o menos vínculo con ese llamado Grupo de Puebla. También está Dilma, también el grupito. No hay chilenos que yo sepa quitando al fundador o al promotor o mi mami. No hay político chileno, no está la Bachelet, no está Lago, como seguro que no iban a estar. La gente del centro izquierda, pero muy diferente a estos que he mencionado. Hay en la discusión en Argentina ahorita de si Alberto Fernández va a participar o no va a participar. Pareciera que sí lo va a hacer y bueno, también un poco Fernández está en una situación nuevamente ambigua en la cuerda floja en Argentina porque uno no termina de saber, nadie sabe, termina de saber cuál es su postura. Bueno, pues, si está en este grupo, en este grupo de gente, en esta corriente o está tratando de diferenciarse. Yo personalmente creo que su corazoncito, digamos así, está con el grupo este. Puede que por razones de la situación política argentina y el hecho de que no quiera aparecer como una persona subordinada a Cristina Kirchner le imponga ciertas restricciones a ese corazoncito, pero yo sí creo que Alberto Fernández está pues en esa onda. Así que no me extrañaría nada verlo participar en esa reunión del Grupo de Puebla, esa reunión virtual del Grupo de Puebla. Por la información que vi, va a participar también, cosa que no entiendo, la verdad, porque yo sé que el gobierno de Pedro Sánchez ha sido terriblemente decepcionante, pero no entiendo qué va a hacer la canciller española en esa reunión. Realmente, no sé si por presión de Podemos o qué, pero realmente no entiendo por qué la canciller española va a estar en esa reunión del Grupo de Puebla, ¿no? Pero bueno, eso es lo que vi como información, que sí va a estar ella ahí presente, que es la única funcionaria europea que va a estar allí. Bueno, entonces, quería comentarles esa noticia, bien desagradable, que esta gente esté, nadie sabe ni mucho ni para qué, la verdad, está reuniéndose para crear una especie de polo progresista, dicen ellos, en relación a varios de los gobiernos latinoamericanos y frente a Estados Unidos y Canadá en particular. En todo caso, bueno, a mí, en lo personal, me agradaría saber que finalmente Alberto Fernández decidió no participar, pero me temo que va a estar allí, va a estar allí. Bueno, vamos a ver qué más tenemos por aquí. Bueno, aquí en el chat no veo nada de particular, de parte de salud de Miguelia Chirino, creo que ya la había saludado yo a mi vez, y por ahora pues no tengo, me dice Miguelia Chirino que no me está escuchando a mí, bueno, no sé, espero que eso solucione. Vamos a una pausa para mensajes de publicidad, ya regresamos. Una forma de expresar libremente las ideas y opiniones, La Linterna, por RCR, 750 AM. Puedes seguir nuestra programación a través de RCR.TV, la radio que se ve. El siguiente espacio educativo está dirigido a niños, niñas y adolescentes. Cultura ecológica para el mundo real. RCR presenta El Conuco de Prometeo, una producción nacional independiente de Carlos Peláez, certificado número 22388, para dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social. ¿Sabes que yo tengo una especie de conflicto ambiental? ¿Por qué? Bueno, porque yo estudio letras y amo los libros. Claro, ¿y cuál es el conflicto? Pues que desde que hacemos el Conuco no puedo dejar de ver los libros como cadáveres de árboles, entonces ya no sé si son buenos o son malos. Sí, es una ironía. Por ejemplo, los más grandes avances científicos y académicos que han ayudado a entender la importancia de los árboles para la vida del hombre se han difundido, pues, en cadáveres de árboles como revistas y fotocopias. Sí, pero si ese conocimiento no se difunde, entonces la cosa sería peor. Antes no había internet y las publicaciones en físico eran la única manera de comunicar lo importante. Exacto, es un tema costo-beneficio. Para imprimir todo ese conocimiento ecológico murieron muchos árboles, generalmente árboles de bosques cultivados para ello, pero a cambio ese conocimiento ha salvado muchas hectáreas de bosques como el Amazonas. Bueno, y ese ejemplo es muy evidente, pero, por ejemplo, los libros en general que pusieron a la gente a leer, a entender el mundo, a aprender cosas y a expandir su mente, al final hacen sociedades menos violentas, más respetuosas y civiles, y eso también es bueno para los ecosistemas. Exacto, los libros son tecnología. La tecnología siempre trae beneficios a un costo. El costo de los árboles que se convirtieron en libros seguramente fue menor al beneficio de civilizar a tantas personas. Lástima dan todos esos árboles que murieron para imprimir gacetas hípicas y agendas pascualinas que nunca se usaron. Sí, bueno, no todos los libros impresos son ganancias, pero en general fue una tecnología que nos hizo avanzar como humanidad, así que fue un costo bien invertido. Lo bueno es que ahora tenemos otras tecnologías como internet o los lectores digitales que sirven al mismo propósito y hasta mejor sin tener ese costo. Sí, no hay que desdeñar a los libros porque nos han dado mucho, pero hay que saber adaptarse a las nuevas y mejores tecnologías. Claro que para producir los aparatos que leeremos en el futuro también hay que impactar en el ambiente con minería y eso. Sí, toda tecnología tiene un impacto, pero la idea es que cada vez sea menor. El lector digital te sirve para leer todos los libros del planeta. Así, poco a poco la tecnología nos acerca a la sostenibilidad, que significa que tu generación pueda vivir bien sin comprometer las posibilidades de la siguiente. Mis amigos, quiero hablarles de Epilab Biodiagnóstica, un nuevo laboratorio clínico con un concepto original. Además de estar dotado con los equipos de la más reciente tecnología y el personal de más alta calificación, Epilab Biodiagnóstica te ofrece ambiente y trato amables y los precios más económicos en todos tus exámenes. Pide tu cita en el 02-945-5788. Epilab Biodiagnóstica. Precisión y confianza en laboratorio clínico. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Los temas de actualidad son comentados en esta amena tertulia de las tardes. La Linterna por RCR Muy bien amigos, de regreso a La Linterna. Hoy vamos a ponerle una grabación. Aparece una orquesta de la cual hemos hablado en otros momentos, incluso creo que les puso una pieza de ella hace unos días. La orquesta de Roberto Fass. Roberto Fass fue un músico cubano muy importante, en los años 50. Tiene una orquesta que toca, una pequeña orquesta, prácticamente una sonora, quizá un poquito más. No a la propia sonora, no a tener dos trompetas. Roberto Fass tenía cuatro. Pero, simplemente es una orquesta con trompetas y él es muy buen cantante y toca muy sabroso. Entonces, bueno, para que oigan a esta orquesta de Roberto Fass, que yo sé que hay gente en el chat que la conoce. Seguramente hay gente muy aficionada a la música latina, sabe de Roberto Fass. Pero, como les digo, pues, no es un cantante tan conocido así como puede ser Morel, por ejemplo. Muy bien, entonces vamos a ir a Roberto Fass, su orquesta, y yo bailo con ella. No, 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 no. Esta noche yo bailo con ella. 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 No, 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 no. Muy bien, amigos, vamos a empezar a regresar a nuestro programa. Bueno, nada, quería que vieran hasta la orquesta de Roberto Fass. Estamos hablando de lo que nos vemos. Estamos hablando de lo que ven incluso en las vestimentas, ¿no? En los 50. Muy sabrosa, para mi gusto. Bueno, a ver, vamos a ver. Tengo un tema aquí que plantea Yoyo Juárez, que vale la pena comentar. Dice Yoyo, una virologa china muy respetada que ha huido a Hong Kong y dice que el gobierno chino sabía sobre COVID-19 mucho antes de que afirmaran que lo sabía. Y que sus supervisores, algunos de los principales expertos en el campo, ignoraron la investigación que estaba realizando al inicio de la pandemia que, según ella, podía haber salvado vidas. Bueno, fíjense, el tema de la relación entre China y el virus. Yo, personalmente, estoy dispuesto a creer lo que me digan del gobierno chino al respecto. Yo creo que es un sistema, en mi opinión, que puede ser implacable. Y, desde luego, está en una competencia por la supremacía mundial. Creo que es una cosa encerrada, pues, en el misterio. Yo, nunca, dudo mucho que se pueda llegar a tener una versión definitiva sobre realmente qué papel jugó el gobierno chino y la política de potencia de China en este episodio. A mí no me extrañaría que fuera, efectivamente, que hay muchas hipótesis que el gobierno chino hubiera sabido del virus antes de reconocerlo. Hay, a su vez, muchas posibilidades. Una es que no pensara que el virus te iba a tener el carácter destructivo que ha adquirido. Otra es que pensara que le podía servir de instrumento en crear una situación de parálisis económica en el mundo capitalista occidental. Para ella, China, como potencia de encumbrarse, como primera potencia del mundo, o algo así. Todas esas son posibilidades. Yo, como digo, no me cierro a nada con el gobierno chino. Yo creo que el gobierno chino es una estructura terriblemente orientada al aumento de su poder económico y político y militar. Así que no me extraño, no considero inverosímil ninguna hipótesis. Yo, por ejemplo, sí creo que, en mi caso personal, con mucha convicción de que el gobierno chino supo del virus antes de reconocerlo y antes de que se hiciera pública, antes de hacer pública la situación y de alertar al mundo de que estaba en desarrollo ese virus. Y que esa tardanza que puede haber sido de una semana, de cinco días, de ocho días, pudo haber tenido consecuencias muy importantes. Si se hubiera alertado con unos pocos días de anticipación, a lo mejor la suerte de esta pandemia hubiera sido diferente. Ahora, ¿por qué no? ¿Por qué lo hizo? ¿Por qué no lo hizo? ¿Por qué ocultó la información? Bueno, ahí caben todas las hipótesis que les he mencionado, de las más benévolas hasta las más cínicas y las más crueles. Pero eso es un régimen que a mí personalmente me produce mucha aprehensión, mucho temor, porque es una cosa con unos valores, con unos criterios de actuación muy diferentes a los propios del liberalismo occidental y de las sociedades occidentales que uno conoce y en las que uno ha vivido y se ha formado. Y esta hipótesis que trae Yo-Yo, de la bióloga china, para mí es perfectamente verosímil. Como le digo, eso va a dar lugar a muchísimas interpretaciones, a muchísima literatura. Hasta películas probablemente vamos a ver en algún tiempo o dentro de algún tiempo sobre qué pudo pasar en los laboratorios chinos y en cuanto a los mercados chinos de alimentos en cuanto a esto. Pero yo realmente creo que ahí pudo pasar de lo peor, ¿no? Y me parece digno de reseñar, pues, la información que trae Yo-Yo Juárez en este chat que les trae. Muy bien, me está saludando Griselda Ferrer, Marta Griselda, vamos a Luis Olivero, no Luis, no, Ligia Olivero me saluda igualmente y vamos entonces a una pausa tras mensajes de publicidad. La actualidad vista a la luz de La Linterna a través de RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, arroba RCR 750, la radio que se ve. El que sabe de sabor, sabe de saber que del Corzo es la clásica pastelería italiana de Caracas. Qué ricos sus dulces típicos tradicionales, como los auténticos canoli, la esfoclatela o la cola de langosta, no tienen comparación. La pasta seca de almendras y chocolate o su gran variedad de tortas, cumpleaños, bodas, bautizos o comuniones, reuniones familiares o eventos corporativos. Teléfonos 0212-941-1971. Pastelería del Corzo, la pastelería italiana por tradición y excelencia. En la crisis se encuentran las oportunidades. Aquí en Sin Estrés se las mostramos con invitados especiales que nos regalan sus experiencias por una Venezuela mejor. Cada tarde, de lunes a viernes a las 3, desde el emprendimiento, la educación, la salud y el entretenimiento. Por nuestra calidad de vida, se nos hace necesario tomar un respiro del agobio diario, dedicar unos minutos a la salud mental y emocional para vivir sin estrés. Sin Estrés, de lunes a viernes a las 3 de la tarde, por RCR 750 AM y RCR.tv, la radio que se ve. RCR 750 AM, porque lo bueno une. La actualidad, vista a la luz de La Linterna, a través de RCR 750 AM. Muy bien amigos, de regreso a La Linterna, vamos a ver un par de cositas aquí. Ángel García me pregunta, ¿a quién beneficia la paralización de la economía mundial? Porque pienso que el más perjudicado es Donald Trump, al tumbar de su fortaleza en la economía creciente estadounidense. Bueno, yo sí creo, Ángel, todo coincido con usted, que uno de los perjudicados, por supuesto, los perjudicados somos todos, ¿no? Pero si vamos a particularizar en personalidades políticas, pues Trump es particularmente perjudicado. Efectivamente, una de las cosas que podía mostrar Trump hasta hace unos meses era una economía norteamericana sólida, muy robusta. Y eso, pues, como todas las economías, ha sufrido mucho con esta situación. Así que, ciertamente, Trump es uno perjudicado. Beneficiado, bueno, ¿quién se beneficia? Ya es más complejo, porque uno se pregunta también, volviendo al tema que tocaba antes, ¿se beneficia China realmente de esto? Por ejemplo, la economía china le vende sus productos a las economías occidentales. Entonces, es un poco incomprensible, ¿no? Si uno se pone a ver en qué sentido pudiera beneficiar a China una parálisis de la economía occidental, que es la que le compra a ella el grueso de sus importaciones. Pero, como digo, pues, como es un sistema que a uno le cuesta mucho asimilar, porque es un sistema, pues, con una economía muy salvaje, desde el punto de vista capitalista, y al mismo tiempo absolutamente autoritaria desde el punto de vista político, ¿no? Lo que es el famoso modelo chino, ¿no? Mezcla de un partido comunista que tiene todo el poder político y militar, y una economía con un capitalismo sui generis, donde, bueno, no hay partidos políticos, no hay sindicatos, no hay libertad de prensa, no hay... Entonces, es un modelo muy difícil de asimilar para una persona crecida, como nosotros en el mundo occidental, con libertades políticas, con un capitalismo que al mismo tiempo se mueve dentro del Estado de Derecho, en fin, una serie de características propias, pues, de las sociedades capitalistas occidentales. Pero sí, coincidió con Ángel en que Trump es uno de los perjudicados en este episodio. Bueno, hay un tema que también plantea Ángel, por cierto, Ángel García, que le da mucha importancia a la reunión de Trump con el Comando Sur. Bueno, yo no sé, Ángel, queridos amigos, si seguirle dando... Yo estoy un poco cansado, sinceramente, de esas reuniones y de esas cosas. Me parece bien que eso se mantenga en pie, pues, y que el tema esté ahí. Pero, no sé, me parece que... Ya no creo mucho en... No me produce ni mayor expectativa de ese tipo de cosas, la verdad es. Y hay un tema que quisiera también... Estaba incluso describiendo ahora mismo a Sebastián Cova, que es especialista muy bueno en el tema norteamericano, sobre el tema de Florida. Porque yo he oído decir, incluso creo que se lo he oído decir a mí mismo Sebastián, que el voto latino en Florida, el voto cubano y el voto venezolano en realidad, es muy poco importante para los resultados electorales de ese Estado. Yo sigo yendo incluso a especialistas y leyendo a especialistas norteamericanos, hablando como si Trump estuviese cortejando el voto de Florida con el tema venezolano y con el tema cubano. Pero hay otras versiones que dicen que ya ese tema no es tan importante, ni mucho menos para los resultados finales del Estado de Florida en las próximas elecciones. Todos sabemos que el Estado de Florida es uno de los Estados decisivos en las elecciones norteamericanas. Pero, como les digo, según algunas versiones que tengo, pues no es un Estado donde ya el tema venezolano, ni siquiera el tema cubano, tenga la importancia que tuvo en otro momento. Pero Sebastián no ha visto mi mensaje, no me ha respondido, y yo simplemente le dejo planteado el tema. Probablemente ya para el lunes podamos hablar un poquito más de esto, por lo menos con el insumo de la opinión de Sebastián Cova, a la cual yo en estas cosas de la política norteamericana le hago mucho caso. Bueno, muy bien, yo creo que estamos llegando ya, déjenme decir algo por aquí de particular que comentar en los chats de ustedes. A Patry Polán le gustó la música, me gusta mucho. Bueno, creo que estamos completos ya, vamos a ir despidiendo el programa, vamos a despedir de nuevo con Arturo Sandoval, una pieza muy bella de Armando Manzanero, no sé tú, con una voz femenina muy bonita como van a ver. Arturo Sandoval, no sé tú. Only you can explain exactly who you are. Like a dream, I held you in my arms. Your embraces and your kisses, Now I can't forget the love we shared yesterday. Only you can repeat the magic that I feel. I would give it all to have you miss. I remember how you touched me, How I trembled with desire from your kisses. No sé tú, pero yo te he comenzado a extrañar. En mi almohada no te dejo de pensar. Con las gentes, mis amigos, en las calles, sin testigos. No sé tú, pero yo te busco en cada amanecer. Mis deseos no los puedo condenar. En las noches cuando duermo, si de insomnio yo me enfermo. Me haces falta, mucha falta, no sé tú. No sé tú, pero yo te busco en cada amanecer. No sé tú, pero yo te busco en cada amanecer. Just to hear you tell me that you care. And I suffer from insomnia, For my nights are lost without you. Should I tell you how I want you? Only you Only you Only you Only you 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 Mañana regresaremos para ver la actualidad a la luz de La Linterna.